Sí, mirá los precios de las entradas, campo central, lo ponemos en dólares o en pesos, no se enojen conmigo, el campo es la más corada o no. La platea alta 75, hasta ahí llegamos, hacemos la baquita y llegamos. Platea alta 75, campo y cabecera 95, platea baja 240, campo medio 270, platea preferencial 2.90, sí, campo central 2.98, sí, la más barata 75.000 pesos. Yo me entiendo un poco de la economía argentina, Ricardo, querido. ¿Esto está a tono con qué? ¿Con el bolsillo de quién? Mirá, valor dólar, ¿no? Yo vi a Clapton hace cuatro años en el Madison Square Garden, creo que me salió 130 dólares. Bueno, hace cuatro años. 130.000 pesos. ¿Está bien? A hoy, 130 dólares. O sea, en el Madison Square Garden no es la cancha de Vélez, con todo el respeto que merece el fortín de Liniers. Ahora, me parece que, bueno, la Argentina tiene una particularidad, la economía argentina. Cuando el dólar se estabiliza, que es un poco lo que vos planteabas en tu editorial, los precios en dólares se empiezan a disparar. Este es un dato que hay que seguirlo con mucho interés. Nos pasó en la convertibilidad, éramos una economía hipercara en dólares. Yo dije esto, a ver, me anoté, yo por la facultad de economía pasé por la puerta, había un boliche en la esquina de la plata y entré, lo máximo que hice. Entonces me anoté, viste, hice algunas averiguaciones. Yo pregunté, ¿es barato el dólar? No, 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 no es barato, pelado, no, para nada. Están cambiando las características estructurales de la economía argentina. ¿Está bien? Te escucho, a ver. Bueno, todavía no. Yo te diría que todavía no. Creo que es un inicio, si querés, que desde lo fiscal, importante tener dos meses seguidos. Febrero va a cerrar con Superávit también. Ah, va a cerrar con Superávit también. Sí, sí, claramente. Hay que ver si Superávit primario, sí. O sea, hay que ver si después del pago de intereses, como fue en enero, que es el financiero, eso queda, o va a quedar muy cerca del cero. Pero, digo, en términos primarios, sí. Pero el camino recién comienza. Vos planteabas el tema de la escasez de pesos, que coincido, justamente cuando el Tesoro, cuando el Estado... Aporté un dato, no fue una opinión, aporté un dato. No, es que es un dato, es un dato relevante. Cuando vos ves, la emisión de base monetaria, desde que asumió mi ley a hoy, fue prácticamente cero. Apenas 200 mil millones de pesos en términos nominales, que en tres meses es nada, prácticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente el gobierno está secando a la plaza del mercado. La aspiradora, dije yo. La aspiradora de pesos es básicamente el Superávit que tiene el Tesoro. Mala licuación, ¿o no? Mala licuación por la alta inflación, claramente. Y pérdida por adquisitivo. Por eso, hoy en el gobierno de mi ley, supongamos que tenés 15% de inflación en febrero, habrás acumulado 75% de inflación en tres meses. Para eso es un dato, 15% de inflación. Aproximadamente. Va a ser ese número de febrero. ¿Es bueno, malo, pésimo, un horror, una cargasta? No, me parece que es una moderada... A ver, comparativamente, el 15%, si vos lo mirás como una foto, es una muy mala señal. Ahora, venís de 25, de 20 en enero y de 15 en febrero, probablemente en marzo tengas algo más, porque marzo es un mes difícil en términos... Sí, el gobierno parte esta lógica, el gobierno dice, teníamos una inflación diaria de un punto, caminamos una hiper, ¿sí? Desde donde arrancamos a lo que está, sí, vamos bien. Esto es un poco la lectura que hace el gobierno. Sí, yo lo escuché al presidente, digamos, siempre los economistas tenemos a veces la deformación profesional de tomar las estadísticas y torturarlas para decir lo que queremos que den, ¿se entiende? A ver, la Argentina no estaba en una hiperinflación, definitivamente no. No iba a caminar un libro. No, 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 no estábamos en una hiperinflación. Ahora, tampoco estábamos en una situación cómoda ni holgada, esto es una realidad. No, 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 estábamos muy atrás. Y que el ajuste había que hacerlo... Es clarísima. Absolutamente. Ahora, ahora, digo, para poner las cosas a mi juicio en su correcto punto. Dicho esto, me parece que lo importante hacia adelante es de qué manera se le da sostenibilidad a este ajuste. Yo creo que esa es la clave. Está muy bien que vos en tu casa ordenes tus cuentas, pero si vos ordenás tus cuentas no pagando la luz, el agua, el gas, las expensas, como está pasando en muchas áreas, hay muchas áreas de infraestructura muy complicadas. Digo, para que operen los trenes hay que darle subsidios, que no están recibiendo. Entonces, digo, para poner algunas cuestiones sobre la mesa, que efectivamente, y yo que miro los números fiscales día a día, porque está la información pública, digamos, uno se da cuenta que hay áreas en donde el Estado no está y eso es peligroso justamente para la calidad de vida de los argentinos. Hoy conversé con una persona muy importante del gobierno, vinculado con la área económica, y me dijo, pelado, no hay brecha. Que es un poco lo que planteaba recién en el editorial y di algún ejemplo gráfico. ¿Es así? ¿No hay brecha? No, no hay brecha. Para esta economía no hay brecha y eso es una buena señal. De vuelta, pero para que esto sea una señal sostenible, hay que tratar de definir de qué manera el ajuste fiscal va a poder sobrevivir en el tiempo. Porque si empiezan las presiones, el gobierno se siente políticamente débil en algún momento, va a empezar a ceder. Eso le pasó a todos los planes de estabilización de la Argentina, al plan austral. El plan austral comenzó muy bien, básicamente porque hizo un ajuste fiscal importante, y luego, finalmente, la presión política obligó a Alfonsín a empezar a ceder. Bueno, me parece que hay que lograr acuerdos y consensos o, digamos, pactos mínimos para evitar ese tipo de cosas. Bien, quien dice que no tiene plata es Axel Kicillof, o que la administró mal. O probablemente no tenga porque la administró mal, o porque no la sabe administrar. No lo tengo en claro, lo podemos debatir. Lo que sí es tan claro es que le va a pedir a las empresas que adelanten el pago de ingresos brutos. Porque evidentemente se está quedando sin plata, sí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quédate, Ricardo, que quiero seguir hablando contigo.